Esta gran gala de Fundamín para AM1070, Radio El Mundo, edición limitada de Chris TV. Estamos con Carolina Papaleo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Contame, ¿esta gran gala venís a disfrutar, a pasarla bien y a ayudar? Sí, sí, por supuesto. Además, vengo a cerrar la pasada de Barbosa, que es mi odontólogo. Así podemos lucir nuestras sonrisas. O sea que vas a desfilar. Sí, voy a desfilar. Ahora me cambio y voy a desfilar. Venir a desfilar, así, para ayudar. ¿Qué se siente? Contame. Sí, está bueno colaborar. En general, tengo bastantes amigos que son diseñadores y que muchas veces me invitan a sus desfiles como para poder estar dentro de las figuras y cuando se trata para ayudar, muchísimo mejor. Aparte con tu belleza. Sí, sí, muy lindo todo estar armado. Te veo muy bien, estás muy linda. Contame, ¿hay algún secreto para mantenerse así, para estar tan bonita? Hay muchos, muchos, muchos secretos. Una buena genética. La genética y lo principal. Lo principal. No sé. Pero una buena genética, una buena médica esteticista. Tengo a mi amiga Valeria López Mezcle, que es lo mejor que hay. Y la verdad, yo hago una vida sana. No soy de salir, no soy de trasnochar. Sí me duermo tarde, pero estoy adentro de mi casa. Tengo la verdad que una vida bastante ordenada. Qué linda chica y chicas, ya saben cuál es la fórmula. A portarse bien. A portarse bien. Aburrido, pero a portarse bien. Bueno, pero hoy para divertir. Hoy sí, hoy sí. Hoy nos divertimos y la pasamos bomba acá en este desfile. Sí, dale. Bueno, muchas gracias, claro. Voy a pasarla hermoso en este desfile para fundamente. Este programa es miembro de AXA, Asociación de Comunicadores Sociales de Argentina. Gracias. 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 Gracias.